La obra es muy fuerte, porque acabamos de hacer una rueda de prensa hablando de que es comedia y tal, y sí, es comedia, es muy divertida, es muy... tiene partes de filosofía, porque es la asamblea de las mujeres, que las mujeres tienen el poder, y luego tiene parte de humor muy grueso, porque los hombres son todos muy torpes, todos se tiran pedos, todos no saben trabajar, no saben más que emborracharse. Entonces, como por una parte, comedia muy gruesa, pero por otra parte muy filosófica. Entonces, Aristófanes. Y es un texto muy difícil, porque claro, un texto de hace 2.500 años, Aristófanes, hay que estar preparado para lo que se viene a ver, ¿sabes? Que el que venga a ver la típica comedia, club de la comedia, o desarrollo y nudo desenlace, así típica comedia de risa, esto no es, esto es otra cosa. Pero bueno. ¿Y cómo es tu personaje? ¿Quién es? Pues yo soy Cremes, que Cremes era uno que salía siempre el primero a la asamblea para hablar, que iba a las asambleas para que le pagaran, porque en aquella época, si ibas a la asamblea, te pagaban. Y es el típico avaro que lo que quiere es el dinero, quiere participar de las fiestas, pero sin poner dinero, se cree que va a burlarse de las mujeres y va a conseguir disfrutar de ellas sin entregar nada. Entonces, bueno, es como un poco el malo. ¿Y cuánto tiempo vais a estar en Madrid? Pues solamente tres semanas, solamente tres semanas, porque es una propuesta muy arriesgada, que es lo que te decía, que es Aristófanes en la Gran Vía, entonces como de repente es una propuesta muy, muy diferente. Pero como ha triunfado tanto en Mérida y ha gustado tanto, tanto en Mérida, que teníamos cada día 2.500, 3.000 personas, ese aforo de Mérida llenísimo, como nunca se había visto, pues era la oportunidad de traerle un poco a Madrid para aquellos que se quedaron sin verla. ¿Y se va a poder alargar un poco? Porque está hasta el 11 de septiembre. Yo creo que no se va a poder alargar. ¿Y en otra ciudad? Yo creo que no, yo es que ya el 13 de septiembre ya estoy en otra cosa liado, y luego me espera acabar una peli, y luego vuelve a ida en noviembre a grabar, entonces yo creo que nada, que vengan estas tres semanas porque ya el 11 de septiembre. ¿Entonces ya de vacaciones este año un poco? Nada, porque me fui cinco días a Londres entre Mérida y esto, y me pilló la revuelta, entonces es como, bueno, a ver, si por donde paso no crece la hierba, o sea, me voy a vivir a Príncipe Pío y se celebra el año pasado el Mundial, me voy a Ferio, no sé qué, me voy a Londres, tal, ahora vuelvo y está aquí todo el mundo con lo del Papa, digo, bueno. ¿Y cómo compaginas el teatro con la televisión o con el cine? Pues tengo la suerte de que en Aida se graban 13 capítulos y luego se para, yo tampoco estoy en todos, y de repente, pues este año, entre temporada y temporada de Aida, surgió una peli muy chula que hemos rodado del Hombre Lobo y la hice, luego surgió esa propuesta de teatro, además en el último momento, fui el último que me incorporé para sustituir a otro actor que no había podido, y así, o sea, que de repente, bueno. ¿Y con qué te quedas, con el cine, la tele o el teatro? Contigo. Me quedo con todo, yo que sé, yo creo que un actor se debe a todo, y si tengo la suerte, además, de que he creído siempre en la tele, porque ahora hay como un boom de la tele y de actores, yo siempre he creído que un actor se debe a cualquier medio, he crecido viendo a esos grandes actores que a mí me encantaban, a Laponte, a Bódalo, a todos en aquellos Estudios Uno y aquellas cosas, y cuando lo volví a ver y me he comprado los DVDs y tal, o sea, yo creo que un buen actor, si quiere serlo, tiene que hacer todo. ¿Y cuál es el encanto del teatro? Pues el directo, lo decímelo, pues como la vida, que vives el presente, pues como las relaciones, lo haces y cuando es que se acaba la función, se ha acabado. No queda más que lo que has vivido. Pues nada, muchísimas gracias y que te vaya genial. A ti, un beso.